La Espada de la Tristeza Traspasaba su cabeza Y le partía el corazón Se agachaba y lo miraba Y otra lágrima rodaba Y caía sobre el cajón Un beso de despedida El que le dio en la mejilla Después la caja cerró Después volteó al cielo y dijo En el que enterrará a un hijo No tiene nombre señor Si le llaman huerfanito Aquel que a sus jefesitos Los tuvo y los vio morir Díganme cómo le llaman Al que un pedazo del alma Le arrancaron como a mí Si al hombre que ante una fosa Se despidió de su esposa Le llaman viudo señor Díganme cómo identifican A un hombre cuando le quitan Un trozo del corazón Y al bajar el cuerpo al pozo Le cantaban tres soñosos Que les quebraba la voz Después volteó al cielo y dijo Tener que enterrará a un hijo No tiene nombre señor